Cansada de llamarte Con mi alma descruzada Comprendo que no vienes Porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún lo quiero Que aún lo espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que recibes En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no lo vieras Volver Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo Comprendo que no vienes Porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún lo quiero Que aún lo espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que recibes En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Llora conmigo Si no lo vieras Volver Llora conmigo 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 Llora conmigo